El coral de neón ya no está en el mar Y ahora me acompaña, está donde yo voy Ahora se ha salido de su estado natural Para enseñarme a estar en el mar El modo de vida que llevas en el DF Obviamente es como muchísimo más música A la que estás como expuesto O sea, de repente llegas a un nervidero Así de proyectos, de todo Y pues la ciudad te come, pasan cosas diario La diferencia es que allá como que Llegas a una comunidad Como dice Ferdi, o sea, pum, te bombardea Y la gente también es El público, como escucha, va como más abierto DF está realmente en ese punto de ebullición En el que hay una libertad de hacer lo que quieras Quiero tener una banda de la verga Tienes una banda, ¿sabes? Y va a haber gente que oye a los shows Y hay gente que está interesada Y hay medios que están interesados Es la mayor diferencia Que aquí la vida, o sea, en el norte Es un poco más calmado, ¿no? Vives un poquito más lento Y de hecho no lo decimos como Como tirándole al norte De hecho hemos venido muchas veces Y siempre se ha hablado de Monterrey Como una segunda casa de Guadalup A veces creo que nos pasamos de lanza En no valorar o no esperar Así, lo mejor, ¿por qué no debería estar aquí? Porque somos un país Que vive un chingo de cosas Hay tanto que decir, siento yo Y yo creo que la banda lo está demostrando Hay bandas buenísimas de Zacatecas Hay bandas buenísimas de Veracruz, de Oaxaca Hay unas bandas increíbles de Progresivo en Chiapas Y realmente es como hizo Fermín Es como, ¿cómo chingados no va a haber cosas chivas en México? O sea, y creo que todos estamos muy contentos De estar en este momento haciendo música Y ahorita yo traigo un crush Con unos güeyes que se llaman Este, Urus Bajo el Árbol Que está muy chingón Así, es como una combinación entre Saul Hernández Y este... Y Marz Volta Marz Volta, sí Tengo un crush con Baltazar Que son unos buenos compas de Guadalajara Me gusta mucho Alexandra Blakely en The Soulmates Que está súper increíble Es una banda de Jalapa Soy fan de los Aguasaguas de Jalapa Soy fan de Sonic de Jalapa En Jalapa está viendo una banda muy, muy cabrona Este... Barcol Centauros obviamente Pues también andan por allá A mí me encanta A mí me encanta el triple filtro Bueno, y ahorita traigo un súper crush Hoy con Chamanas, güey De Ciudad Juárez De Chamanas, sí Damn Acaban de sacar un excelente disco Que yo estoy seguro que se va a llevar todos Va a ganar el disco de la idea Nosotros ni siquiera siendo una banda Que se ha metido mucho en el tema político Por más que sí lo vivimos y platicamos de eso Tan solo que el pinche país está en crisis O sea, lo que significa la creatividad O sea, es una moneda de cambio O sea, es un pinche capital humano Que se puede hacer sin que haya ferias O sea, y siempre vas a hablar de lo que pasa Por eso a veces, este... Como siento que somos muy también muy duros En condenar géneros así como la banda y así El contexto sí te moldea el arte O sea, y nosotros siempre lo hemos dicho O sea, vives tú Nosotros que somos clase media Pues hablamos de la morra que nos dejó De que no tenemos feria Porque eso vivimos, güey ¿De qué quieres que hablen eso, güey? ¿De qué hablan bandas que han estado como Escasos de toquines y eso de expresión? Ahorita los ves y efervecen así es como Hablan de todo lo que quieren hablar, güey Estamos escribiendo Se trata del disco de Renacer Como de temas un poco más de De viaje introspectivo De una relación como con el universo Porque nuestros temas pasados Ha sido como de relaciones Como de... También nos cuestionamos ciertas cosas Pero este sí Sí queremos que sea como más universal Entonces pues ahí va Pretende ser un EP Pretende, a ver en qué termina Letra porque it es el�k Un EP Un EP Un EP Un EP Un EP Un EP En alta gracia canta el pájaro de tarde Mojado de poca lluvia, casado de tanto abrir Me gusta cuando mis vicios no te asustan Me caga cuando el yeyo no se para y no se hace nada Son mis armas, son mis armas, las palabras Aunque ambos parecemos semejantes Somos radicalmente distintos No es distinto, es la función Que me da la sensación de querer ver Luego de querer tener, ella es el dilema Descubro la nena, es color crema Pero en venena Porque edad rejuvenece casi siempre Y cuando me nesca, se desvanezca ¿Por qué no hablamos de amor? Te conocí cuando estaba en la escuela Tenía dos libros de Batty Smith y la pic de Gutfella Me daba lo mismo que darme salir No sabía lo que era esperar la quincena Todo era el recreo, galletas de Ritz Nunca imaginé que esto haría que te duela Me acuerdo que decía no me vela Luego le chiqué tres meses y me fui a Venezuela Para cuando regresé me sentí en punto y en baile Luego te vi nuevamente y fies en puto desastre Pero hay que hablar de ti Tú eras fiestera y directa Tomándote a la ligera la mierda que te afecta Pero siempre transparente y linda Y un outhouse enciende y brinda Ni más es un hija de Krishna Se le sale del búnker y te paz de pinta Porque edad rejuvenece Yo así siempre Y cuando amarezcas Se hagas ganas ya Y cuando amarezcas Pues eh, diagonal de Guadalupe en todo, se escribe T H E G U D A L W P S, así como ahí. Como ahí, así. Está chido, está chido. Que por cierto es la nueva merch. Está chido ponerte la merch de tu banda. Somos los fans de nuestra banda. Ya no hagas esas ridicules. Están bien chidas.